Las becas de movilidad estudiantil que maneja a través de convenios con otros países la Secretaría de Relaciones Exteriores fueron entregadas a hijos o amigos de funcionarios, lo que dejaba a los solicitantes en general sin la posibilidad de acceder a ellas, aseveró Javier Mendoza, actual delegado de esta dependencia. Sin embargo, aseguró que en su administración esta práctica ya no se efectúa. Antes de que yo llegara a la Secretaría de Relaciones Exteriores, parecía que estaban designadas para hijos de funcionarios o de amigos, hoy no. Hoy la instrucción que yo tengo es de democratizarlas, de popularizarlas, para que vayan. Me da gusto saber que hay jóvenes de la blanquita, te doy un ejemplo de trancoso en Corea. Actualmente, más de 450 jóvenes zacatecanos de educación superior se encuentran en otros países, gracias a la movilidad que la Secretaría y las universidades del Estado ofertan. Ahorita la información que tenemos nosotros son aproximadamente entre el tecnológico, porque no nada más van estudiantes, sino también van maestros. La información que tenemos tanto del tecnológico como de la universidad en total, estamos hablando como de 450 alumnos zacatecanos, ciudadanos zacatecanos, que no nada más están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en Asia y que están en América del Sur y que están en América Central. Los montos que se les destina a los estudiantes para su estadía varían dependiendo de la moneda del país al que se dirijan. Por ejemplo, los que acuden a Canadá a través de la beca Proyecta 100 mil, se les otorga una beca de 97 mil pesos y es entregada a jóvenes del Estado provenientes de los diferentes municipios. Hoy la movilidad estudiantil, como dirían los chavos, es la onda. Hoy la movilidad estudiantil y nosotros tenemos que ser los principales promotores. Si a nosotros nuestros padres nos dieron así, hoy nosotros tenemos que darles así a nuestros hijos en el tema de la movilidad estudiantil. Es un tema que me apasiona mucho, me gusta mucho, porque hay que ir a los tecnológicos regionales a hacer la promoción, hay que ir a Sombrerete, hay que ir a la Universidad de Juchipila, hay que ir a todos los tecnológicos, al de Zacatecas, a todos al de Tlaltenango, a decirles a los jóvenes que tienen derechos como estudiantes, y uno de ellos es el de la movilidad estudiantil. Con imágenes de Sergio Castañeda, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.